Continuamos camino en esta mañana de viernes hablando de salud y en este caso queremos conocer una de las patologías derivadas de nuestro aparato digestivo. Lo vamos a hacer gracias al doctor Miguel Sánchez Carrasco, especialista en cirugía general y del aparato digestivo del Hospital Recoletas de Burgos. Buenos días, doctor. Buenos días. 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 si es una ictericia, ese remanso de bilis se puede infectar y producir una colangitis y estas piedras también pueden quedarse impactadas en la salida del colédoco, en lo que conocemos como la ampolla de váter, provocando una inflamación del páncreas, una pancreatitis. O sea que es algo bastante importante. Sí, hay muchas patologías asociadas a las piedras de la vesícula biliar y algunas de ellas efectivamente son muy graves. Luego también tenemos las patologías tumorales, algunas de ellas no son malignas y otras sí. Está el cáncer de vesícula, tenemos los colonciocarcinomas que encontramos entrepáticos, extrahepáticos, hay algunos peculiares. Luego hay patologías que no son cancerígenas, ni tumorales, ni litiétricas, que tienen que ver con enfermedades autoinmunes, con problemas funcionales de la vesícula. Sí, las enfermedades autoinmunes eso sería un apartado, porque aparte, nunca mejor dicho, porque cada uno es distinto. A veces me imagino que se puede expulsar la piedra, para que nos entendan los oyentes, de forma natural, pero a veces no puede ser y es necesario intervenir quirúrgicamente. Bueno, el concepto de expulsar la piedra de forma natural es un concepto erróneo. Erróneo. Expulsar la piedra conlleva una patología. Y dolorosa, además, doctor, ¿no? No es muy dolorosa. Claro, si uno tiene piedras en la vesícula, lo peor que le puede pasar es expulsarlas, probablemente, porque en ese tránsito por el colédoco, la mayoría de ellas se van a quedar atrapadas y van a producir lo que había hablado antes de una colestasis, un estop al paso de la bilis. Esta bilis se va a depositar en el hígado, va a pasar a la sangre, y vamos a tener lo que la gente conoce como la ictericia, vamos a ponerse amarillo. Amarillo, sí, como los Simpsons, para que nos entiendan. Si este o este así, ese color, mejor vaya a preguntar. Entonces, digamos que las piedras en sí no hay forma de expulsarlas de una manera natural. Existe clásicamente un tratamiento médico, es un ácido urso desóxico, que no sirve prácticamente para nada, ya se ha demostrado hace años que no tiene mucha utilidad. Y la única forma de expulsarlas cuando hay indicación para ello es la cirugía. Hacer una colestispectomía y en caso de que la piedra haya quedado en el colédoco, previamente realizar una extracción endoscópica, que esto lo hacen los digestólogos, los endoscopistas, a través de una endoscopia digestiva que se llama CPRE. Ellos extraen la piedra o las piedras que han quedado en el colédoco, y posteriormente nosotros hacemos la cirugía laparoscópica de la vesícula para que esto no vuelva a ocurrir. Me imagino que, doctor, las técnicas han ido evolucionando, todo va cambiando. Ya nos lo ha ido relatando el doctor Miguel Sánchez Carrasco, especialista en cirugía general y del aparato digestivo del Hospital Recoletas Burgos. Pero nos quedaría preguntarle qué tal es la recuperación del paciente. ¿Es buena? Pues en el caso de la colestispectomía laparoscópica la recuperación es excelente. Nosotros, ahora mismo, prácticamente todos los pacientes que operamos se van a casa al día siguiente. Es una cirugía que, después de muchos años, como has dicho, de evolución en la tecnología, desde los años, la primera colestispectomía se hizo en el año 85, ahora la tecnología que tenemos es, bueno, tanto en visión como en pincería, en todo, es excepcional, y permite una cirugía muy segura. Prácticamente es inexistente las complicaciones en los casos de colitisis sintomática, y estos pacientes, ya digo que prácticamente siempre tienen los casos, se van a casa al día siguiente o a lo sumo a los dos días, y hacen una vida prácticamente normal desde el primer momento. Bueno, algunos refieren ciertas molestias al principio con las comidas muy grasas, pero en general no entraña ningún problema. Pues hemos conocido un problema que puede ser importante. Estén ustedes atentos. Si tienen algún tipo de molestia, si notan cambios en la piel o dolencias, lo mejor, como siempre, doctor, preguntar a los especialistas. No lo dejen, porque nos ha explicado el doctor Miguel Sánchez Carrasco, especialista en cirugía general y del aparato digestivo del Hospital Recoletas Burgos, que puede ser un problema bastante importante. Nos generaría muchos problemas derivados, si no, preguntamos antes qué nos pasa. Gracias, doctor, por explicárnoslo. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días, gracias. Adiós, buenos días.